Salud Salud Lecaví en el canal a mi vida la quería Y tú sabes carnal, tú me sabes carnal, cuando yo no quería Y ya ves un arrastre por mi vida el fracasso Un aplauso daré y un aplauso ya que lo arranco en mis brazos Si me pone un altar, me prendo las letras Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar, normalmente me esperas Un dios creer y mi dolor, mi macho y mi paz No le guardo el rencor, puedo ser tu ex amor y el padrino de caja ¡Ajá! ¡Jumbal! ¡Ay, que va un melancón por todas las que me quedan! ¡Ajá! 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 Le rompí este corazón y no le dio su perdón, cuando yo ganan con su edad Y ahora me llenadoré, le lloré, lo confieso Que otro lado hagan feliz, que tan aquel de raíz Y de mi vida hay por eso Me puedo levantar y yo le pregunto la tienda Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar Y normalmente te quedas Y Dios que es mi dolor, que lleva yo a tu amada No le guardo rectón, para no ser mi sexo amor Y el padrino Y el padrino Y de cama Y de cama No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no.